hola mis estimados domitas y caballeros como están espero que todo les vaya muy bonito muy chévere estén estudiando mucho comiendo sanamente como yo siempre les recomiendo bueno pues ahora quiero decirles algo algo que está sucediendo por estos lares y es diferente a la venida del sol aunque parezca una cosa así tan mundana como dicen los señores religiosos que ustedes ya saben quiénes son aquí hemos pasado a la época de la penumbra y el sol vino en realidad el día miércoles pero en realidad no es un sol así como uno se lo imaginaría en Ecuador el sol normalmente sale en la mañana se va al mediodía y después de la tarde se oculta pero aquí en cambio el sol no es así el sol sale como que por este lado se va por acá y se cae de nuevo en realidad el sol es como que pasa algo así nada más no es que pasa así como nosotros tenemos un sol y bueno es bastante gracioso porque bueno estamos en una posición geológica diferente de la tierra y bueno pues por supuesto el sol se ve de una manera completamente diferente a como nosotros lo tenemos en Ecuador porque estamos justo en la mitad del globo terráqueo pero más allá de eso se debe a la reacción de los samis de los indígenas samis de esta localidad como ellos se emocionan al ver el sol de nuevo nosotros no nos emocionamos de ver el sol porque bueno pues el sol está ahí siempre 12 horas de día 12 horas de noche pero aquí en cambio los samis es como un acontecimiento grande para ellos y toman fotos y todo lo demás y que todos emocionan y empiezan a conversar del sol y todo lo demás pero el sol tampoco es más que sale con una fuerza absoluta que por poco y derrite todo el hielo toda la nieve sino que es un sol muy teno es como un atardecer para la comparación de la cantidad y de la calidad del sol que tenemos en Ecuador y bueno eso nada más quería compartirles por otras cosas que están pasando aquí en la rueda y estoy estudiando me aprobaron mi plan de investigación como ya les había manifestado y bueno hay nuevas personas nuevos estudiantes de la lengua sami que normalmente son extranjeros que están en los países que bordean el territorio de los samis y bueno eso nada más mis amigos y caballeros espero que les vaya muy bonito y saben que creo que también les voy a pedir ayuda para saber qué cosas debería hablar en el video de la week como les digo yo que sería el video de la semana entonces mándenme sus ideas que les gustaría conocer que les gustaría entender de esta cultura de los riegos de los samis cosas serían para ustedes interesantes que yo les comparta ya que estoy aquí seré seré su vínculo entre la sociedad de los samis y pues por supuesto entre la sociedad ecuatoriana nada mis estimados amiguitos y caballeros cuídense mucho